Tras reconocer que le gusta el estilo de juego de la selección mexicana de fútbol, el nuevo director deportivo de selecciones nacionales Gerardo Torrado señaló que conforme se den las situaciones platicará con el técnico colombiano Juan Carlos Osorio para expresarle su opinión, pero sin interferir en su trabajo. En entrevista, el dirigente reiteró que es respetuoso del trabajo y las decisiones que toma el estratega al frente del tri, algo que le ha funcionado al calificar al equipo sin mayor contratiempo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Asimismo, sobre esta nueva etapa en su carrera como directivo, destacó que le representa un aspecto a favor el haber jugado con muchos elementos que actualmente integran al tri. Estoy muy contento, muy emocionado y con mucha ilusión de aportar toda la experiencia que adquirí en mi carrera como futbolista ahora en la selección. Siempre para mí fue un privilegio poder representar y jugar para mi país y que pueda regresar en otro rol y aportar todas esas experiencias que viví como futbolista en la selección, son muy valiosas. Me llama poderosamente la atención el poderlas poner al servicio del equipo para que sean útiles. Notimex